¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Para el video del día de hoy, ustedes me van a acompañar a mi trabajo, así como han leído en la miniatura del video. Desde mañana empieza lo que es mi trabajo, yo trabajo un día por un día, o sea, todo el día de mañana trabajo y el día de pasado mañana no trabajo. Este video lo hice porque muchos quieren saber cuál es la rutina de un policía, qué es lo que pasa, qué se enfrenta, porque creo que no todo en la policía es malo, hay acciones buenas y sería bueno resaltar eso, ¿no? Ya que muchas veces, muchas veces no se da. Así es que, sin darle mucha vuelta a esto, empecemos con el video. Bueno chicos, me acabo de despertar, son aproximadamente las 5 y media de la mañana y vamos a cambiar, me voy a cambiar al toque, me voy a necesitar, voy a hacer mi desayuno primero, así es que, vamos a arrancar el día. Bruce, ven, Bruce. Lo primero es sacar al cachorro y a orinar. Y así lo enseñé a este muchacho, va a ir al bañito. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es hacer el desayuno, voy a hacer un desayuno rapidísimo, ¿no? Voy a hacer un jugo de naranja con huevos cocidos, algo para llevar, para llevar, porque acá no voy a alcanzar a comer. Creo que me he despertado un poco tarde porque son las 5 y media, no puedo ir hasta tan tarde, pero a pesar de que tengo el trabajo lejos, tengo una moto, ¿no? Al menos con eso me voy, porque si no, no hay carro por acá y no llego. Pero bueno, vamos, vamos, manos a la obra. Listo, nuestra gallina ya está trabajando y al toque vamos a servir el juguito acá. Ok. Bueno, antes de continuar con el video, a partir de ahora todo será grabado en primera persona, ya que no puedo tener la cámara en las manos, afectaría mi labor. Y quería decirles que en la policía hay muchos horarios que son distintos, este horario que tengo es uno de ellos. Mi horario arranca de 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Y ahora empezamos el recorrido hacia mi lugar de trabajo, aún estoy muy lejos. Luego de bajar de la moto formamos para verificar el personal y que todos estén completos. Es una ceremonia por lo cual no pude grabar esa parte. Bueno, lo primero que vamos a hacer antes de salir al servicio es hacer nuestro sobre. Sobre le decimos a nuestra cama. Así es que como podrán ver ya he culminado, pero faltan algunos arreglos que se le va a hacer ahora. Listo, estamos preparados. En la policía existe distintos tipos de servicios. En mi caso y el que vamos a ver el día de hoy es el servicio de patrullaje motorizado. Soy conductor de un patrullero y mi compañero que se encuentra a mi costado se le dice operador. Mi labor es conducir y verificar que el patrullero esté en óptimas condiciones. Muy aparte de eso, brindar apoyo a mi compañero. En otras palabras, cuidarle las espaldas. Ya que él suele bajarse e intervenir ya sea personas, vehículos, entre otros. Y durante todo el día se patrulla por distintos puntos del sector que estamos asignados. Empezando por los lugares de mayor afluencia de personas, entidades bancarias, zonas críticas y demás. Y hasta las calles más solitarias. Todo con el fin de prevenir la comisión de delitos y faltas. Por eso se realiza el patrullaje preventivo. Nosotros nos encargamos de intervenir desde el caso más simple hasta el caso más complejo. La central nos comunicó que había un grupo de personas que estaban tomando bebidas alcohólicas en una plaza. Y que estaban molestando a los vecinos y transeúntes que caminaban por ahí. Así es que fuimos a intervenir. Listo. En lo que a mí me compete, dar la cobertura de la intervención alcohólica. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Suben ahí de todos, por favor. No, lo podemos dictar. No estamos haciendo nada malo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es eso? Es mío, mío. Si quieres ir a tomar o consumir bebidas alcohólicas, van a su domicilio de alguien de ustedes y tranquilamente nadie lo va a molestar. Estoy cansado, estoy veniendo desde Calana ahorita. Y como en la mayoría de casos sucede, se hacen los santos, se hacen los que no han hecho nada. Y así como este caso, durante todo el día existen distintos tipos de intervenciones. Hay días en donde hay mucho trabajo y también depende mucho del día que sea. A veces los fines de semana suelen ser muy trabajosos que en los inicios de semana. Bueno, y así llegamos a la hora del almuerzo, donde necesitamos reponer energías para continuar con el patrullaje toda la tarde. Bueno, después de culminar con el almuerzo, vamos a continuar con el patrullaje motorizado. Empezamos de nuevo. Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí, porque creo que esto es importante. Estoy afuera de una unidad especializada, ya como 20 minutos estoy ahí esperando. Y es que he escuchado a bastante gente que siempre reclama cuando un patrullo está estacionado. Y dice, hoy, ¿por qué no vas a patrullar? ¿Por qué no trabajas? ¿Estás durmiendo o algo así? Y es que el detalle es cuando hay un tipo de casos, sea delitos u otras cosas, para realizar las diligencias se utilizan los patrulleros. Entonces, tenemos que trasladar intervenidos, detenidos, a diferentes unidades especializadas, a un médico legista, etc. Y el detalle es que dentro de cada una demora su tiempo, de acuerdo a cuál fue la gravedad del caso, o qué se está llevando, qué situación se está llevando. Por eso es que, por ejemplo, yo estoy estacionado 20 minutos acá y tengo que estar aquí, pues. Hasta que termine de avanzar la diligencia o el procedimiento que está haciendo dentro de la unidad especializada. Terminadas las diligencias, continuamos con el patrullaje preventivo por nuestro sector. Nuevamente, la Central 105 nos comunica acerca de dos personas a bordo de una moto lineal, la cual transita en altitud sospechosa. Hace rato han bajado, ¿no? Ya han vuelto a subir, creo. No, apenas venimos del centro. Ya. Apenas lo recogí a él. ¿Y cuántos son ustedes? ¿Cuántos compañeros tienen? Porque siempre los vemos andando por acá y por acá y... Pues de la empresa de nosotros somos cuatro. Sino que hay varias empresas, pero la de nosotros somos cuatro. A esa suele andar el en ella, a esa me lleva de la mía, así viceversa. Ya. Ya miren, se habrán enterado de las últimas noticias que están pasando, ¿no? Sí, eso. Están hurtando, están pasando cosas, miren. Te voy a hacer un pequeño registro, por favor. Claro. A ver, volteése, volteése, volteése. Levántese su casaca, por favor. Ya. Ya sabe que la calle está peligrosa, ¿no? No está acomodando, ¿no? Sí, es mejor. Ya. Si no cumplen ustedes con la seguridad, ¿quién más va a hacerlo, si o no? Ya. Durante el día son muchas intervenciones, solo que estoy colocando algunos de los videos. Y así continuamos con el patriaje motorizado nuevamente. Y así llegamos. Y así llegamos a la noche, más alertas y más precavidos aún. Luego de cenar, hacemos esfuerzos anonadados para continuar vigentes en las calles, ya que todo se pone más picante aún. Sé que todo nos irá bien y el de arriba nos cuidará en cada momento. Durante la noche, el patrullaje y las intervenciones se realizan con mayor intensidad. Todo con el fin de evitar y eliminar la delincuencia que azota tristemente el país. Yo como tú, también soy un ciudadano. También camino por las calles y también tengo a mis familiares allá afuera. Llegando a casa, yendo a algún lugar a hacer compras, y no me gustaría que le pase nada. Aunque no podamos estar en varios lugares al mismo tiempo, siempre estaremos atentos a cualquier situación. Como diría mi jefe, paso corto, vista larga y mala intención. Y así se pasa la noche rapidísimo. Ahora solo queda alistar el patrullero para que el siguiente turno sea acá. Terminado el servicio, me retiro a mi domicilio. Más que todo a descansar, ya que debo tener tremendas ojeras. Pero servicio es servicio. Muchas gracias por ver el video y por el apoyo. Espero les haya gustado el video. Fue tan solo un resumen del resumen de lo que hacemos diariamente en el servicio. Suscríbanse si les ha gustado y comenten qué les pareció. Yo me voy a dormir. Chao. 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 Chao.